Bueno, pues este es el poema último que he hecho hace unos días y el que irá incluido en mi próximo libro. Se titula En un poema. Porque no te escribo versos, padre, no pienses que no te quiero. Te llevo dentro del alma porque fuiste un hombre bueno que cada trece de mayo clava un puñal en el pecho el recuerdo de tu marcha, aunque yace tanto tiempo. Porque no te escribo versos, padre, no pienses que no te quiero pues caminan junto a mí tu nobleza y tus consejos. Aquella paz de tu alma, aquel sentir tan sincero, aquella mirada limpia, aquel corazón de cielo. Porque no te escribo versos, padre, no pienses que no te quiero. Tú me enseñaste a vivir con los valores que tengo. Caminas por mis caminos, pues vives en mis recuerdos y en los sueños de mis noches cuando en ellos te contemplo. ¿Por qué no te escribo versos, padre, no pienses que no te quiero, que te envía todo su amor lanzando al universo junto con miles de abrazos y mil millones de besos desde el alma en un poema. Es tu hija de en vez. Vamos a terminar aquí, estamos llorando en el día del padre, ¿eh? Vamos, yo no lo sé. Es que yo no traigo el crimen, eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, ahora le toca el turno a Antonia Guerra, que es una de las nuevas, os avisa, una de las nuevas componentes del grupo de la unión de escritor aquí en el campo de Gibraltar. Está empezando, está haciendo sus pinitos, colaborar en la radio, igual que María Jalichosa, que es tertuliana, de vez en cuando con nosotros. Ahora vas a salir de nuevo, no te quiero tratar de ir una vez más. Y es ya la primera vez que va a participar en UMA. Bueno, muchas gracias a ti. Y gracias a todos. Para mí es un placer estar aquí y más placeres que pueda participar la primera vez que se celebra el Día del Padre. Y se hace un acto como este, está agregando muy bien. Yo, ¿qué decir de mi padre? El mejor del mundo. Yo no sé si ustedes, algunas dicen que hacen más poemas o no, pero yo todos los poemas que tengo son para mi padre. Y nadie ya murió. Mi madre está, como decimos todos, le hacen muchos poemas a la madre, pero yo le tengo también muchos poemas. Y va por él. Mientras existan las flores y corazones como el tuyo, te seguiré subiendo en las telellamas de mi alma. Tú estarás presente en cada segundo de mi vida. En mis alegrías y en mis tristezas. Y los aplausos y fracasos conmigo como algo necesario. Estás dentro de mí porque te siento y te quiero. Muchas veces te quisiera sacar de mi sueño para poder abrazarte, besarte y decirte lo mucho que te quiero. Fuiste en mi vida algo tan valioso que nunca te podré olvidar. Te fuiste, pero te perdaste. Muchas veces te hice enojar y no te escuché. Hoy quiero que sepa que te quiero. Y sé que ni un millón de palabras no pueden hacer que vuelva. Lo sé porque lo he intentado. Tampoco un millón de lágrimas porque he llorado hasta no poder más. Nuestros recuerdos del ayer durarán toda la vida. Sé que tú quisiste lo mejor para mi vida. Sé que te esforzaste para no que no me faltara nada. Yo recuerdo aquella noche que me preguntaron si te querían. Y cuánto te querían. Y me miraban. Y me sonreían. Porque te fuiste. A un lugar donde no puedo acompañarme. Yo hubiera hecho de todo por no dejarte. Gracias. Bueno, aquí tengo otro muy pequeñito, que va también por él. Creo que Nuria dijo uno o dos. No sé si... Tú me decís antes de marchar, donde quiere que vaya hija, junto a ti a la pared. Y tú no me digas nada, solo tienes que sentirme. Y cuando me necesite, búscame en el silencio de la noche. Yo te miraré a través de las estrellas. Y además la luna, y te escucharé, tu voz, y yo iluminaré tu voz. Y me reflejaré en tu mirada, y con una suave vista, te acariceré. Muy bien. Muchas gracias. 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 Bueno, pues vamos a seguir, pero hay unos cuantos escritores de aquí del campo de Gibraltar que no han podido venir y además de escritores de la Unión que no están aquí en el campo de Gibraltar. De hecho hay un escritor malagueño, José Luis de Nite, que está en Málaga, que está Marta Dunfi, que es una inglesa ubicada en San Lucas que ahora está en Madrid y tenemos a Dolores Loenzaga que vive en Manila y que tampoco ha podido venir. Y Juan Amari le va a poner voz a los escritos que ellos han mandado. Vamos a leer uno y después ya te verás los pasos. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo me reitero en las palabras que han dicho Nubia y Rafael. Yo quiero felicitar a los Pepe, las Pepas, a José, las Cisepas y a los padres. Muchísimas felicidades a todos y ya que estamos en plan de felicitaciones, como a mí me gustan tanto los aplausos y las felicitaciones, pues yo quiero felicitar a una amiga, Maricarmen, que es su cumpleaños. No es madre ni se llama Pepe, se llama Pepe. Es madre. Es madre, pero hoy no, pero eres padre. Eres madre, pero hoy no es el día de la madre. Es madre, es madre. Entonces, como es vocal de cultura y esta también aquí, también va a leer algún poema, ¿no? Y si no la felicito, cuando salga y me espera la mortal, la tengo que ver. Muchas felicidades y yo que te voy a dejar. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana se lo he dicho. Porque veis mucho tiempo. Porque es una amiga. La desperté a malas ideas, la felicidad. Ahora te desperté. Felicidades. Tú no dices que no te felicito, pues tómate a la noche. A las 7 de la mañana. Bueno, voy a felicitar a Rafael Sánchez. Ok, gracias. Muchísimas felicidades, Rafael, porque estos cuadros yo ya los había visto. Yo sabía dónde. Tú has expuesto en el Casino de la Retira. Dos veces. Dos veces. Y a mí me ha impactado porque cuando lo he visto. Y estos cuadros los he visto. Yo estos los he visto, los he visto porque además hay algunos que me impactan verdaderamente. Yo solamente les puedo decir a ustedes que es un pintor de una categoría brutal. Es un pintor que cualquiera de estos cuadros engrandece cualquier rincón de sus casas. Hay algunos que yo me los llevaría allá. O sea, que si él hace la vista gorda, pues a lo mejor salgo con otro de aquí. Y lo que pasa es que no lo voy a dejar. Porque hay algunos ahí para la sala. Y hay muchos chicos que me encantan. Así que felicidades a Rafael. Eres un gran artista, de verdad. Me entiendo. Y que tengas mucho éxito. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, dicho lo dicho, ya voy a empezar con soñar la imagen reflejada en el espejo y volando con mariposas. Del poemario La mirada conca va de José Luis Benítez. Y como ha dicho Nuria, él desde Alemania nos manda este poema. La caída en el bosque. La muerte en el llano. Tú, el poema más corto. Yo, el poema más largo. La imagen surge del agua. Endosa el puerto. Pensar el rostro soñado. Tú, el poema más corto. Yo, el poema más largo. Toda esa clara belleza. ¿Qué se hará del arco iris traspasar por el mural y enfrentar su rostro amado? Tú, el poema más corto. Yo, el poema más largo. Ya llegan las dos amigas cogiditas de la mano. La una de diamante. La otra, gala de encanto. Yo, el poema más corto. Tú, el poema más largo. ¡Bravo! Bueno, pues vamos a seguir el turno. Y Mari Carmen, la delegada de Cultura del Casino. Habla vocal de Cultura, ¿no? Sí. La delegada de Cultura del Casino. Vale una cosita que yo le da cosita. Gracias. Con mucha sensibilidad. Buenas tardes a todos. Hola, me lo he dado la gracia por el cumpleaños. No me quiero poner movista. Pero bueno. Yo voy a hacer, como dicen los ingresos, un break. O sea, un poquito de... Te voy a hacer incita otra vez que te lo he felicizado. Una filmación entera. Es que me loco. Siete de la mañana. Es que me ha dado doctor Ría. Y el río me ha dado doctor Ría para que la barriga mía ya esté perfecta y yo me aporta cada vez que me. Tienes... 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 Tienes amigas para eso. Tienes amigas para eso. Tienes amigas para eso. También perdí a mi padre. El más bueno del mundo también para mí. La verdad. Una persona muy buena, entregar a los demás. Y para qué. pero vamos a ver un poquito de la pena porque también hace falta un poquito de alegría para el cuerpo entonces esta niña, Macarena Peña un encanto de niña por cierto es la hija de mi querida amiga que está aquí y le dedica a su marido bueno, a su marido, a su madre a su hermano, a su abuelo a todos los nombro una esposa muy bonita muy sencilla pero a la vez de una ternura y una sensibilidad tan grande que la verdad me emociona pero también en vez de llorar, lo siento una alegría muy grande y espero transmitirla empiezo feliz día, mi amor se llama él Juan Palacio y Méndez para que entreguen en situación el ver a mi gordo diciendo felicidades papá eso sí que no tiene precio gracias a ti lo que más quiero en esta vida y lo que está por llegar y te agradezco de verdad que me hagas tan feliz aunque a veces me enfades chilles y gruñas sabes que sin ti no podría vivir eres un magnífico marido y un gran padre ambas cosas te las ha ganado a curso porque sabes que yo no soy una persona fácil tengo cacaruca gracias por todo y por hacerme tan feliz te quiero te quiero amor y felicidades también a esa persona que ha estado siempre a mi lado en lo bueno y en lo malo tú mi abuelo bueno el mío no es de esta chiquiñita mi nieta mi nieta y mi abuelo que para mí ha sido ese y será siempre como un padre te quiero abuelo y aunque parezca una locura felicidades a mi madre que aunque no sea el día de la madre ella ha sido para mí madre y padre se merece desde mi corazón los dos días porque su vida entera le ha costado ha sabido hacer que no note la falta de un padre y eso para mí vale oro te quiero mamá y feliz día a mi hermano el hermano se llama José Gabriel Peña y feliz día a mi hermano José porque no aunque aunque no sea padre o que lo sea es porque es tu santo campeón te quiero mucho que bueno gracias mamá gracias bueno es que mi hija me la ha mandado última hora y me dijo te voy a grabar lo que me han mandado y por eso quería que lo dijera ya mi madre está llorando bueno te tiro otra vez a ti no levántate se lo da que como es el cumpleaños ya te lo devuelvo aunque te sale el cumpleaños le agradezco a Dios tiene un añito más porque no creí que iba a llegar en verdad porque hay que ser agradecido a Dios a Dios porque lo tenía un abrazo un abrazo ay abuela es la más buena de acto de caridad visita bueno vamos a seguir carlos de manirva y de solera de la tenera José Román aparte de buenas tardes a todos y vamos a seguir con las lacrimitas ¿no? vamos a seguir no por favor no te olvides bueno yo también quiero hacerle homenaje a mi padre y yo pienso que lo mejor es leer algo que él escribió él escribió en 1973 40 años mi padre siempre le ha gustado mucho la poesía escribe pero más que escribir recita él recita cosas de memoria se va inventando cosas sobre la marcha mi padre no pudo ir a la escuela aprendió a escribir como pudo pero mirad el modo que tiene para decir las cosas mi padre ha pasado más de 30 años en Alemania entonces es poco tiempo el que ha estado con nosotros pero venía cada año en Navidad y siempre recuerdo pues esos ratos de chiste de cante flamenco de poesía bueno entre otras cosas dice pena y sufrimiento el 25 de junio con pena yo lo recuerdo por dejar a mi familia llorando de sentimiento era un día cristalino y el sol muy fuerte quemaba yo salía para mi destino con dirección alemana con las manos aferradas al volante que empuñaba y acelerando el motor que se me partía el alma de ver el cuadro tan triste que se quedaba en mi casa de ver llorar a mi mujer a mi mujer a mi suegra y también a mi madre y a mis niños con tristeza porque se iba a su patria por aquella carretera que de mi hogar me alejaba con mi corazón partido adelante caminaba con mis ojos aterrados en lágrimas que mi mirada me dejaba porque no hay persona que pueda resistir que sus ojos no echen lágrimas en una despedida así todo el que tenga familia y esto le haya ocurrido que diga si no es verdad en esta carta escribo porque no hay pena más grande que tener que separarse de sus hijos de su esposa y de su madre autodidante todavía cuando nos reunimos Juan dice que yo ni escribo poesía ni escribo que la poesía es escribida como él rimando sobre la marcha y se hace el romancillo allí en una chica bueno este es el grito de la utopía y aquí tengo yo este lo la utopía la consumación de la utopía y aquí tengo un poema dedicado a mi padre y también va a lo que he dicho antes se fue a Alemania hasta más de 30 años y después volvió y entonces yo le escribo esto hoja tierra andando por tierras lejanas te dejaste la piel por las esquinas y el agua se caía de tu jarra el jardín se quedó sin flores el candil consumió su aceite el árbol se desnudó a llegar el otoño y sus ramas se resintieron con el vaso de la vía tal vez ocurra un milagro y brote una hoja tierna como le sucedió a los museos yo voy a leer otro este es muy cortito pero este es el más reciente se llama el taller tiene un tallertito allí debajo de tu casa y ahora se dedica a hacer trampas para rastar un palo de encarga y siempre me hace mucha gracia con el pelo está caldo y ese quiere poner siempre el pelo con lo alto de la cara corre un viento inoportuno que se empeña en despeinar tu pelo y liártelo en el rostro te afanas metiéndolo debajo de tu sombrero tirolés y caminas lentamente hacia el taller para tomar los garrotes y construir trampas total ¡Aplausos! Bueno, pues María de Besoza lo está haciendo a ver porque nada me ha quedado con las ganas de escuchar uno de sus relatos ella escribió poesía y yo todo lo que escribe es prosa relato y yo sabía que que traía más de uno y me gustaría porque lo leyeran este es un poquito más largo yo quería creo que quería un ser breve me ha encontrado nada más porque aquí en mi casa ninguno de los dos ni el anterior ni este está dedicado a mi madre está dedicado a hombres el otro a un padre pero no a un padre y este pues a una jubilación de un hombre que tampoco es mi padre podría ser cualquier padre claro se llama así la jubilación el sonido de los brillos amenizaba el silencio de las horas era gusto se despedía el mes exhausto de fiesta temblando los días y refrescando la noche las voces de la calle llegaban en leve mundo la ventana seguía abierta de par en par dejando salir un bolbotón de luz que se perdía en la oscuridad retrepado su viejo sillón contemplaba el cuarto detenidamente era su santa santón al que tan solo los elegidos habían tenido acceso estaba hecho de ilusiones y de vivencias a su imagen y semejado era más él que él mismo sin tapugos ni cuidado ni esos absurdos recatos con los que hay que presentarse ante la vida cuéntame un cuento abuela para cuantos estamos ahí decía la abuela mientras arrastraba las zapatillas por la casa los recuerdos le pasaban como ráfagas nítidas de luz como soplos de aire fresco y la voz de la abuela quedaba un rato colgando de los elitros de los brillos llegando llenando todo con la fragancia de las manzanas verdes ¡ay! las manzanas verdes entonces recordó las manzanas verdes en la ropa blanca y las sensaciones pasadas volvieron a entrar en su cuerpo las sentía vivas mucho más vivas que hace unos años mucho más vivas que nunca esas imágenes reflejándose en el espejo invisible de su mente si recordar volver a vivir no haga nada cuyo recuerdo pueda borrar la sonrisa de tu labio decía con frecuencia el viejo jesuita que le dio latín en cuarto y aquel consejo intentó seguirlo durante toda su existencia pero sentía miedo de ese rememorar tan limpio y tan continuo le parecía estar repasando su vida ante la inminencia de un examen final seguía reando con despreocupación el cuarto los libros se le habían desbordado pese a que su contacto con ellos fue algo tardío ni en la infancia ni en la adolescencia ni incluso en su juventud fue persona dada a la literatura le bastaban los libros de texto para acercarse a la cultura y aún así siempre con la espalda le llegaba la temida voz hueca de su padre que le decía deja eso ya niño que te vas a volver tonto de tanto leer y de un golpe en la mesa le soltaba la hoja a su lado Arturo cerraba la boca y cerraba los libros y arrancado de sus estudios salía voz en mano en voz del patriarca en la madurez y con la soledad puesta descubrió esos cuentos que la abuela nunca tuvo tiempo de contar y esas narraciones le ofrecieron además las oportunidades de correr el mundo real y de vivir las más fascinantes aventuras aprendió a ser bien de otra manera a conocer otras culturas a hacer suyo el dolor ajeno y a ser feliz con la felicidad de los demás se delitó con las palabras impresas se enganchó a ella y se consagró al uso y abuso del lenguaje se alió con los tecnicismos con los significantes y los significados en definitiva con el papel en blanco al que hizo partícipe de sus secretos y de sus romances ficticios y reales utilizó mejor que nadie los arcaísmos modernismos y modismos buscó en lo más profundo de sí para sacar sus genios luego abusó su genio y se empleó a fondo en dejar evidencia escrita de todo lo que había aprendido la ventana permanecía abierta y los volviles de la calle habían desaparecido después de que las puertas de las casas se hubieran cerrado ya se ha retirado a dormir los brillos mientras seguían tocando su nocturna sobre la mesa de Arturo había un sergen de lápiz en los cristales un cericero con una vieja pipa que pocas veces había encendido polígrafos chinchetas gomas papeles y una preciosa estilográfica que poseía desde hacía bastante tiempo y que nunca supo cómo llegó a su mano todo estaba revuelto evidentemente había cambiado en otros tiempos fue tan esclavo del orden como el desordenado lo es del caos mamá ¿dónde está mi correo? en su sitio donde estaba ella ya sabes que no hay más que un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio también eso lo llevó a rajatabla durante mucho tiempo tomaría una taza de café pero estas horas puede quitarme el sueño mejor eso me dejará más rato para seguir alimentando los recuerdos venga esa tarde ya no es grisa el tiempo le pertenecía por entero podría exprimir los días y coquetear con la noche escribiría unas líneas pocas algo cortito para no cansar al personal porque ya se sabe que en estos casos la gente quiere que los discursos sean brevos que acaben pronto para que empiece la comirona solo un guiama el que acaba con todo y el que da paso a esa libertad que a tantos les llega que a tantos no les llega y a muchos les viene un poco al extiempo bajo el cristal de la mesa del escritorio entre el revoltijo de papel y otros útiles una fotografía el repaso gráfico de su pasado lo que llenaba esos ratos vacíos que le quedaban entre el trabajo el retrato de su padre con traje de domingo y con un sombrero en la mano en rígida frontalidad como una escultura románica el de su madre con 17 años delgada y elegante paseando por las calles como una amiga en nada se parecía a la madre que él había conocido siempre en ropa de faena como aparece en el resto de la foto sus hermanos y su abuela que murió durmiendo se ha ido al cielo y le dijeron ¿a qué? a pedirle a Dios por nosotros entonces ¿por qué llegar? porque nos deja solita solita se quedó ella pensó Arturo y la voz de la abuela volvió a quedarse colgada por la habitación Arturito iba a un rastro en la silla que tres rellenas pensándolo bien mañana será mi examen final es el día de mi población bueno ya casi estamos terminando gracias